Voy a ser así, tan soñador Camino y no me entero, muy bien y por donde voy Mi corazón se deja convencer Encuentro de nosotros miedos, poniendo a mujer Después de ti, no habré después Las noches y los días se me confundirán Solo de pensar que me puedes engañar Se pone cuesta arriba, la vida no es para más Lola, 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 lola Tengo un bologón, tengo un lleno de botón Lola, 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 lola Tengo una pistola, se me quita Lola, 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 lola Lo conocí, me ilusioné Tanto que ni me di cuenta que acabaría mal Y todo me estalló en la cara y aquí estoy Viviendo de prestado dentro de un sueño parado Lola, 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 tengo un colocón y en tu piel me lo cortó Lola, 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 que con una pistola se me quita Lola, 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 tengo un atragón y en tu piel me lo cortó Lola, 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 que con una pistola se me quita Lola, 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 dame tu calor Lola, 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 L Lola, 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 suena de mi amor Lola, 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 tengo un corazón y me cubriendo el otro sol Lola, 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 que ninguna pistola se me quita Lola, 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 tengo un corazón y me cubriendo el otro sol Lola, 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 que ninguna pistola se me quita Lola, 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 llame tu calor ¡Gracias!